¡Bloque especial de Librería Superior! Un lindo momento del programa cada viernes. Librería Superior está frente a Plaza Roca, al lado de la Catedral, su casa central. Y también en Río Shopping, abierto de lunes a lunes, horario corrido. En internet www.libreriasuperior.com.ar Y también en Facebook, en todos lados. Para llegar a un buen libro. Daniel Bucciarelli, su propietario, nos acompaña cada viernes. ¿Cómo te va, Daniel Bucciarelli? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Y también en YouTube y en Twitter. ¡Estamos hipercomunicados! Así es, bueno. Algunos libros... Bueno, estaba viendo, traje cinco libros y estaba reparando ahora, revisando. Son todas, las autoras son todas mujeres. ¡Apa! Bueno, uno es para chicas jóvenes. Se llama Confía siempre en ti, de Ashley Rice. Es un libro destinado a chicas adolescentes. Es el que compré la semana pasada, se lo regalé a mi nena. Ah, ¿sí? ¿Le gustó? Hermoso. Bueno... Para una nena de diez años le encantó. Claro, es un libro muy lindo porque ayuda a las chicas a, bueno, a tener más confianza en sí misma. Dice, te ayudará a ser la increíble y maravillosa chica que solo tú puedes ser. Eres única, talentosa y fiel a ti misma, ¿no? ¡Qué lindo! Es un momento clave para los chicos, para los adolescentes. Y un libro así a veces los orienta, les da estímulo, ¿no? ¡Qué lindo! Que me alegro que le hayas servido entonces. Confía siempre en ti. Se llama de Editorial VIR. Luego hay otro libro, esta vez de política, por Romina Manguel, que se llama Yo te avisé lo que los políticos hacen y nosotros no queremos ver. Bueno, acá dice que a veces los argentinos nos mostramos sorprendidos, a veces indignados o defraudados con los gobernantes que hemos elegido, pero que la sorpresa en realidad no cabría porque ella dice que todos avisan. Generalmente se eligen gente que ya tiene una trayectoria política y que ya todo lo que hacen después como gobernantes ya lo habían hecho antes. El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Es así. Así que bueno, hace un análisis. Romina Manguel ha sido colaboradora de importantes... Bueno, una periodista. Trabajó en varios programas importantes. La revista 23, uno de los últimos. Y bueno, ella ha escrito algunos libros también de crónicas periodísticas. Se llama Yo te avisé, editado por Aguilar. Y después otro libro, esta vez por Sudamericana, de Hilda Levi. Hilda Levi es la autora de Mujeres de 50 y de Mujeres de 60. Estos libros que han tenido mucho éxito para Mujeres. Y esta vez se llama Hay Dolores. Y el subtítulo es Es preferible reír que quejarse. Pequeño Manuel ilustrado de Confidencia. Ah, bueno. Habla de los dolores del cuerpo, de los dolores del alma, de los dolores del bolsillo. Y bueno, es un libro de autoayuda. Preferible no quejarse y reírse. Bueno, después dos novelas, digo, una novela, perdón. Una novela histórica, romántica también, de Susana Bicet. Susana Bicet, que es de Río Cuarto, que ya ha escrito varios libros, que han tenido mucho éxito. El último de ellos ha sido, bueno, escribió Por Amor a Cristina, Amigo Mío, El Más Desnuda, el último fue Prohibido. Y ahora escribe este libro, que acaba de salir, acaba de llegar, que se llama Mensaje de Amor. Y el subtítulo es Del continente argentino a sus islas Malvinas. Es una historia que tiene lugar alrededor de 1830. Y narra, la protagonista, viaja a las Malvinas cuando todavía eran argentinas. Y bueno, es una historia que se desarrolla allí en el archipiélago de las islas. Ayuda a conocer un poco cómo son las islas, cómo eran en ese momento. Y al mismo tiempo, una novela de amor. Mensaje de Amor, de Susana Bicet. Y quizá el libro más interesante de esta semana, que es un nuevo libro de Pilar Sordo, y se llama Lecciones de Seducción. Pilar Sordo, recordemos, es la autora de Viva la Diferencia, que tuvo un éxito enorme. Pilar Sordo es psicóloga chilena. Ha tenido mucha, tiene mucha repercusión en sus conferencias. Hay unos videos que han circulado por YouTube que han tenido mucho éxito. Da muchas conferencias, muchas charlas, ese tipo de cosas. Sí, es muy joven además. Bueno, esta vez escribe este que se llama Lecciones de Seducción. Y que aclara que, de alguna manera, está hablando, no en términos de decir, no es una receta para comprar un libro y seducir a otro, sino que hay que empezar, dice, por la autoseducción y el autocuidado. Conocerse uno mismo. Y está escrito en forma de lecciones para ir haciendo mes a mes. Y bueno, un libro de autoayuda. Pilar Sordo. Lecciones de Seducción, editado por Norma. Vemos los más vendidos. Tenemos los más vendidos. Atención a estas recomendaciones. En realidad es una estadística de los que más se venden en la librería, pero si se venden más por algo, será, ¿no es cierto? La gente los va eligiendo. Así es, sí. A veces la industria editorial tiene misterios, ¿no? Los editores se supone que son los que filtran y eligen lo mejor para editar. Y a veces se llevan sorpresas en el sentido de que un libro que no tenía muchas esperanzas es un gran éxito. Y al revés, ¿no? Un libro que esperaban gran cosa, fracasa. No pasa nada, todo depende de la gente. Entonces, en definitiva, el juez último es la gente y por eso que tiene importancia esta lista, ¿no? Porque acá ya no es posibles libros que van a tener éxito, sino son los que tienen éxito. Bueno, en ficción está Caballo de Fuego, de Florencia Bonelli, y Ellos se fueron, de Viviana Rivero, que ahora vamos a... hago una disgresión aquí sobre este libro. Y Ellos se fueron, como anunciábamos el viernes pasado, lo estamos por presentar acá en Río Cuarto. Ya tenemos la fecha definitiva, va a ser el miércoles primero de junio, allí en la librería. Va a estar Viviana Rivero. Es de destacar que Viviana Rivero le acaban de dar un premio en la legislatura provincial, como una personalidad destacada de la provincia por su aporte a la cultura. Así que, bueno, la felicitamos y es un aliciente también para conocer su obra, ¿no? En tercer lugar está Los que están en peligro, de Wilbur Smith. El territorio de penumbras, de Cristina Bajo. Lo que dicen tus ojos, de Florencia Bonelli. Secreto bien guardado, que es el otro libro de Viviana Rivero, el anterior. Y Macacha Güemes, de Ana María Cabrera. En no ficción, el libro que encabeza la venta, ha sido Soy Ronnie Vargas, su autobiografía. El flaco, de José Pablo Feynman. Sé tu propio héroe, de Claudio María Domínguez. Este, editado por Atlántida. Del colchón a la inversión, de Mariano Otalora. Este es un libro con consejos argentinos, en la Argentina, de cómo invertir. Ah, qué bueno. Paula, un día más, un día menos, de Silvio Sepeja, que es también de Río Cuarto. Y Economía 3D, de Martín Lusto. Estos son los libros más vendidos en no ficción. Así que, bueno, un panorama bastante variado. Y bueno, como siempre, trajimos un par de libros para sortear. Para sortear un lindo gesto de librería superior a través de la radio. Lindos premios que sirven para que participen durante toda la semana. ¿Cuáles son? Bueno, una novela muy importante, que es Crímenes Imperceptibles, de Guillermo Martínez. En que se basó la película Crímenes de Oxford. Ah, es cierto, un éxito, ¿no? Sí, y además es un escritor excelente. Es un matemático que se ha dedicado a escribir. Y una novela de Linda Howard, que se llama Cercano y Peligroso, editado por Suma de Letras. Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estos premios para los oyentes. Lindos premios. ¿Nos encontramos la semana que viene? Muchas gracias. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, ¿eh? Daniel Busiarelli, de Librería Superior.